Este hombre cumplió 100 años y más de 200 perros se acercaron a saludarlo. Siempre acariciaba a las mascotas del barrio, cumplió 100 años y más de 200 perros se acercaron a saludarlo, el emotivo momento que generó una gratificante repercusión entre miles de usuarios. Este hombre siempre acariciaba a los perritos de su barrio, y la gran sorpresa que se llevó fue que todos los vecinos se acercaron hasta su casa con más de 200 perritos para pasar a saludarlos y con este detalle felicitarlo y alegrarle el día de su cumpleaños número 100. El señor cumplía años. Su hija le preguntó al señor qué le gustaría hacer, y el hombre respondió a su hija que él quería acariciar perros. Ella hizo la convocatoria y llegaron todos esos peludos a felicitarlo. Las miles de reacciones positivas y comentarios no se hicieron esperar al punto de viralizar este evento en las principales redes sociales, recibiendo comentarios como Yo quiero que mi cumpleaños sea así. Por un mundo así. La definición de buen vecino. Si mi cumpleaños no va a ser así no quiero nada. Literalmente yo de vieja. Qué lindo gesto puro amor. Yo quiero 200 vecinos perrunos en mi vecindario. Quiero que mi cumple sea con felicitaciones perrunas. ¿Se imaginan cuando llegue el momento de partir y que en el cielo lo reciban de la misma manera? Qué hermoso que hagan eso por él. Qué bonito. Se nota cuando ama a los perros y ahí está la muestra del amor que dio. En este video podemos observar la enorme fila de caninos con el mejor de los deseos de ir a saludar y felicitar a su amigo cumpleañero de 100 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!